Al desayuno, porque el hornado de San Golquí... ¿Por qué el hornado de San Golquí es el hornado de San Golquí? O sea, todo el mundo sabe en el país que no tiene ningún lugar en donde comer el mejor hornado que en San Golquí. Aquí, tradicionalmente, hay muchos lugares donde comer hornado. Ajá, ajá. Pero el hornado de San Golquí se caracteriza, es por una cosa que ustedes quisieran que lo prueben, y es por el agrio, que es la ampliado. Eso es, entonces. Es agridulce. Ah, caramba. Claro, es agridulce. Es agridulce. El agrio es la... Y, obviamente, el cariño con el que les van a dar y les van a servir este plato, ¿no? Este es el mercado cerrado de turismo que tiene certificaciones municipales y todo lo... Señores, nos entramos a La Mata, a La Olla, como se dice. De La Mata a La Olla, que es lo mejor del mundo, el mejor hornado del planeta. Si usted está en Guayaquil, es aquí donde tiene que venir. Si está en España, si está en Alemania, ahí no venden el mejor hornado. Está aquí. Todas las variedades de hornado, todos los sabores y colores. Señora linda, buen día. ¿Cómo le va? Eso, buen día. Es un lugar donde todo el mundo sonríe. Es increíble toda la cantidad de... ¡Wow! Señora linda, buen día. ¿Cómo le va? La comadre Dioselina. Vamos a conocer seguramente a la comadre Dioselina, o a un familiar de la comadre Dioselina. Señora linda, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirme. Buenos días. Yo soy hermana de mi puta hermana, la comadre Dioselina. Hoy día me dedico a estar atendiendo al público. Quiero que vengan. El público, para atenderles con el mismo cariño, el mismo carisma de siempre. Efectivamente. Vamos a ver cómo hacer un buen plato de hornado. Bueno, vamos. Ahora estamos. Vea esa tortillita que está ahí. ¿Esa papa que está ahí es papachola? Papachola. Claro. Qué rico. El capito se hace así. A ver. Mire, se pone cuatro tortillas. Cuatro tortillas. Y si viene un abusivo comiñón y le digo, vea ya, peco madre Dioselina. Yo le llapo otra. No hay ningún problema. Ahí está el hornadito. Oiga, ¿cuántas horas se demora un chancho en? ¿Y llegar a ser hornado? Toda la noche. Será a las seis de la tarde. Vea cómo suena ese cuero, Dios mío. Y es el platito que se les arma para los caseritos. Para los caseritos. Qué bestia. Vea esa belleza. Eso nos contaban el agrio que tiene alguna magia especial, ¿no? Tenemos unos poquitos especiales. Tanto como para el aliño, tanto como para las tortillas. Todo tiene su sazón. Señora linda, vamos a probarlo a su nombre. Gracias. Usted es un amor. Ahora sí envíenme. El mejor hornado del mundo me lo voy a comer yo. Bueno, hay cosas en este mundo que son parte del trabajo, ¿no? Y que hay que hacerlas. Nos han dado, Dios mío, dos platos. Y nos van a dar más platos. Una locura. ¡De locura! Hornado Sanolquileño, de la familia Bioselina. Y claro, este lampreado tiene algún secreto que es particular en cada una de las familias. Y mientras comemos, y tenemos un jugo de naranjilla friecito, fresco. ¡Ah! Esto es una locura del miedo. ¡Qué bestia! Un juguito de naranjilla. Yo no sé por qué aquí le sale tan rico huevo de naranjilla. En la casa, Nancy no me saca siempre con naranjilla. ¡Oh, no! Esto entera. Señito, le tengo una queja, oiga. Feísimo esto se acaba rapidísimo. No, en serio, qué rico. Es bueno. Qué rico, en serio. Sí, te siento todo. Todo este pescocito de hoy día para mañana. ¡Nos ponemos un puesto de hornado, señores! ¡Se armó! En serio, les felicito. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes, señores. Porque está delicioso. Un solo plato que viene, yo como bastante. Gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. ¿No? Muchas gracias. Miñahui, uno de los mejores cantones de todo el Ecuador. Uno de los ocho de Pichincha. Quizás el más pequeño en territorio, 132 kilómetros. Sin embargo, su situación geográfica, su clima, su gente, hace de Rumiñahui un sitio paradisíaco. Sus lugares turísticos, cascadas, ambientes naturales, su gente principalmente también, su gastronomía, su arte, su cultura, su tradición y su patrimonio. Son un tesoro realmente dentro del Ecuador, que vale la pena y por eso Rumiñahui es un destino turístico sin duda. Buenos días, de parte del ministerio, del ministerio, de la alcaldía de Rumiñahui, por favor, no le den mucho porque sé que estés casada, porque yo también estoy casada. Vamos a entregar, vamos a entregar a todos. Buenos días, buenos días, a la jefa. ¿Cuál es la jefa? Jefa, buenos días. ¿Cómo le va? De parte de la alcaldía, promoción turística. Y así vamos a pasarnos toda la mañana entregando esta maravilla. Es que de eso se trata cuando uno ama lo que hace, ¿no? Señora Linda, buen día, promoción turística de la alcaldía. Tanto, chancho, señorita. Señora Linda, promoción turística de la alcaldía, por favor. Es promoción turística. Ábrale nada más. Sí, sí, bien bonito, de su Zangolquí. Vea, ahí está. A usted, Dios le pague. Venga, Zangolquí. ¿Cómo se come en este mercado? Seguimos entregando promoción turística de Zangolquí. Zangolquí.